Cuidado porque ahora viene una película. Venía yo para grabar y me llama la ganadera, María Jesús, la ganadera del añadío. Y me dice, Enrique, quiero comentarte una noticia sobre uno de los reportajes. ¿Te acuerdas del burrito Taranto? Digo, claro, el burrito que vamos a ver ahora. El burrito que mandaba en un grupo de vacas, en un grupo de vacas. Él era el líder de las vacas, comía antes que ninguno. Ahora vamos a ver el reportaje. Bueno, pues el burro se creía lógicamente que era un toro. Él mandaba allí y tuvo un altercado, tuvo un altercado. Y es que, no sé si contároslo ahora o después, vamos a ver el reportaje. Vamos a ver el reportaje y ahora os cuento qué pasó. Vamos a ver el reportaje del precioso burrito Taranto, que era el jefe del grupo Taranto. De las heralas. Bueno, Miguel, esto no es una becerra. Vamos, no, esto es un burro. Un burro. ¿Cómo se llama? Taranto se llama. Se llama Taranto este burro. Y viene o no, toma Taranto, viene a la comida, claro. Toma, Taranto. Bueno, Taranto ven, no se fíe ni un pelo. Taranto es el jefe del grupo de todas estas vacas. ¿No, Miguel? Taranto es el jefe. Es el que manda en el grupo. Mira, mira, mira. De manera que el que está más cerca del saco de la comida es Taranto, el burro Taranto. ¿Por qué? Porque es el jefe del grupo. En la jerarquía que establecen los animales, Taranto es el más peligroso. Al que respeta más, fijaos, y no tiene cuernos. Solamente tiene orejas. Pero es peligroso porque utiliza, no, Miguel queda patado, bocado, todo. La patada, bocado, y ya el respeto que le tienen las vacas, ¿eh? No se fíen de Taranto. Bueno, ahí tenemos al mayoral echándole de comer a las becerras, a las vacas. Y Taranto siempre ocupa el lugar privilegiado donde hay más comida porque es el jefe. Y las vacas así lo tienen asumido. Fijaos, el burrito come pues todo lo que quiere. La verdad es que es muy glotón y no para de comer durante casi horas. Cuéntanos, ¿por qué está aquí con las vacas? Porque lo hemos probado en varios cercados y sobre todo a los caballos los tresaba. Porque es un burrico, siempre el nombre lo ha dicho, que es muy burrico. Es muy burrico, ahí está, mirá, ahí está. Y aquí con las vacas congenían muy bien. Y él se cree aquí el sementag, pues como diciendo, porque una vez se nos escapó un caso que pasó, se coló un sementag que rozaba los 500 kilos, que es un sementag fuerte. Y lo que hizo Taranto fue echarlo de su manada. Y si viera el sementag corriendo y Taranto le estaba pegando al abogado, eso fue... Bueno, y ahora ahí podemos ver que está solo comiendo, no se le acerque a nadie, ¿no? Y veis que tiene la zona de seguridad y entonces pienso de ahí, ahí no hay que se acerque. Bueno, ya habéis escuchado a Miguel, al mayoral Taranto pudo incluso con un semental. Él se sentía fuerte y poderoso, pero eso le iba a costar muy caro. Vamos a intentar acercarnos al burro Taranto y ya no sabemos si le tenemos más miedo a las vacas que se nos arranquen o al burro que nos dé dos bocados. ¿Qué le tenemos...? Miguel, ¿qué es lo que tiene más peligro? Ahora mismo una vaca sería el más peligroso. Sí, pues entonces vamos a tirar para atrás, ¿no? Sí, mejor. Sí, vamos a tirar para atrás porque como se nos arranque una vaca estamos vendidos. Pero allí está el burro, mira, ¿ve? Solito, comiendo, como un marqué. Nadie, ninguna vaca se le acerca. Bueno, ahí dejamos al burrito Taranto, después os contamos el final de esta historia. La ganadería le añadió y me dice que Taranto, como hemos dicho, porque aquí no nos inventamos nada, sacamos la vivencia del campo tan desconocida durante tantos años, ¿no? Ahora afortunadamente estamos aprendiendo mucho. Y a veces alguien puede decir, vaya historias que saca Enrique. Estos son verídicas, son auténticas. El burrito se creía de verdad que era muy poderoso y que era... Saltó un toro, un cuatreño, al cerrado donde estaban el burro y las vacas. ¿Cuál fue la reacción del burro? Pues él era el jefe y tenía que defender, digamos, su espacio. Así que se enfrentó al toro. En esta ocasión no era un semental, que puede ser un toro con más edad, sino que era un toro cuatreño. Y el toro le infirió dos cornadas y acabó con Taranto. Esa es la historia del burrito Taranto. No nos gusta terminar con historias tristes, pero es la realidad. El campo bravo es así, de duro y de mágico. Y así lo intentamos dar a conocer y mostrar en toros para todos.